Boki te va a chamullar, entonces dice, bueno... Sí, no, las tres lo van a chamullar, las tres lo van a chamullar. Ah, ¿las tres lo van a chamullar? Vamos todos, yo voy a ir de este lado, ¿usted qué dice dónde está? Andá, listo. Estamos semáforo, parada del Bondi, una bici que se la chorearon no sé a quién, los cronos, me gusta igual, está buena. Y el auto es virtual. Y supongamos que el auto es virtual. Está así el auto, ¿no? Sí, porque era un quilombo traer un auto acá. Claro. Yo te entiendo que vos decís qué buena producción que tienen, pero poner un auto a ver no me gusta. Paré el auto en la parada del Bondi. O sea que ella está en la parada del Bondi, mal estacionada. Sí. No tenemos un volante, pero no importa. Tiene un minuto. Yo creo que sí que circule. Tiene un minuto. Usted, ella le va a decir lo que usted quiera para convencerla. Usted no tiene que cargar a pedo y decirle que le va a hacer la boleta, sí o sí. Le hago la munta. No se va a dejar coimiar ni mucho menos, ¿no? Como la caminera de Córdoba, no la podés coimiar. No, a nadie, a nadie. Y usted en el minuto de chamullo, haciéndose así como... Voy a hacer papelones. La gata loca, como le dice aquella, quizás se la hace. ¿Vos vas a hacer papelones? Va a ganar nazar, no olvides. Tiene que meter sí o sí estas cuatro palabras que son. Tiene que meter en el chamullo de para que no le haga la boleta. Estas cuatro palabras. Moco. Espera, ¿cuándo empieza a correr el tiempo? No, ya te digo, pará, pará. Moco, pastelito, bulto y meneo. Yo me voy a quedar acá. Bulto. ¡Vamos, Coqui, que vos podés, eh! ¡Vamos, Coqui! Moco, pastelito, bulto y meneo. Durante un minuto. Moco, pastelito, bulto y meneo. Señoras y señores, minuto en el aire para Coqui Ramírez. Acción. ¡Vamos, Coqui! Ay, me eché un mocaso. Perdón. Bueno, me voy, ya está. Necesita algo oficial. No, no, se tiene que retirar. Si no, le voy a hacer la multa. No, 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 por favor. ¿Califica como un ojo o no? ¡Qué bultito que tiene! ¡Qué bultito! Era bulto, pero bueno, estaba bultito. Me bajé del auto, me bajé del auto. ¿Qué sigue? ¿Pasé? Uy, la cosa madre. Usted también dígale algo. ¿Por qué le hace la multa? Todo. Le voy a hacer la multa, por favor, retírese. Ay, no, y si le hago un meneíto. No, 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 se tiene que retirar. Por favor. Ahí, 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 ahí. Retírese. Pero con ese bulto que tiene, le regalo unos pastelitos recién hechos. ¡Pastelito, bien, metió los cuatro! Muy buena cocinera, unos pastelitos de membrillo o batata. Pero, por favor, no me comprometa, retírese, de verdad. Ya están todas las palabras. A minutos del aire, sobró tiempo, metió los cuatro. Muy bien. Trucísimo, mi levante. Trucísimo. No sé, él va a terminar después, va a hacer una devolución a ver cuál de las tres gana. Vamos a poner un puntaje. No ponga nada por ahora. Bien, Coqui, el aplauso para ella. Venga, Coqui, por favor. ¡Aplausos, Coquita! Vamos a continuar con Claribel Medina, como viene el orden. Vamos, Claribel. Vamos, Claribel, bienvenida a la Argentina. Claribel, mejor dicho. ¡Indocumentada! Vamos. ¡Indocumentada, volvete a tu país! ¡Indocumentada, me voy! Le está haciendo la multa. Usted, por favor, se puede hacer más severo. ¿Más severo? Más severo. Castigue, castigue, castigue. No se deje llevar. Y usted tiene un minuto para chamullar y que no le hagan la boleta y la dejen ir. Y tiene que utilizar las palabras. Mandioca. Perreo, chanchito y beso esquimal. ¿Qué hijo? La mataron, ¿eh? Mandioca, perreo, chanchito y beso esquimal. Hola, ¿cómo le va? Listo, comenzamos. Ya. Hola. ¿Qué pasó? Retírese, por favor. No, no, ¿a dónde quiere que me vaya? No, no sé, no puede estacionar acá. ¿Pero por qué? ¿Pero qué sabe lo que es mandioca? No importa, no me importa. ¿De dónde viene la mandioca? No me interesa. Retírese, por favor. No, no puedo retirarme porque tengo un chanchito delante. Y si usted me saca el chancho, yo podría retirarme, pero con el chanchito delante y mientras tanto, me está haciendo un perreo. Oígame, usted está haciendo... No, 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 a mí no me levanta la voz. No, perdón. Cédula, agarra y registro. ¿Por qué usted está haciendo perreo? ¿Usted quiere algo conmigo? ¿Por qué me está haciendo así piquiti, 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 piquiti? No, 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 ¿usted me está cargando a mí? No, yo no lo estoy cargando. Por favor, retírela. Yo quiero comer el mandioca. Usted me pone un chanchito delante y me empieza a piquiti, 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 piquiti. Retírela, por favor. Bueno, yo lo retiro cuando usted deje de hacer la calentura esa del perrito. ¿Qué quiere? ¿Un beso? ¿Qué quiere? ¿Un beso? No me comprometa, por favor. Quiere un beso esquimado. No me comprometa. Quiere un beso esquimado. No me comprometa, por favor. Quiere un beso esquimado. No me comprometa, por favor. Vájate con el chancho. ¡Bien! Vájate con el chancho. ¡Bravo, Clarín! Muy bien, Clarín. Esto es el aplauso para Clarín. ¡Bravo, Clarín! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bueno. Qué gracioso, muy bueno. Llevar a Nazarena. Le van a tocar 14 palabras. Bien, lo conoce a Nazarena. ¡Agrégale palabra a Nazarena! Bien, se pueden saludar. Antes de actuar, se pueden saludar. Bueno, un minuto. Sí. Lo mismo. Sí. En el auto se echó un mocaso. Pachorra, llave francesa, hijitus y matraca que es mortal. ¡No! Matraca que es muerta. Pachorra, llave francesa, hijitus y matraca. Yo te voy soplando de atrás y te falta alguna, ¿correcto? Pachorra, llave francesa y matraca. ¡Nada, llave francesa! ¡Nada, está la llave francesa! Por favor, recibe el auto. No, ¿sabe lo que pasa? Que se me quedó y no tengo la llave inglesa. ¿Francesa? Francesa, no tengo la llave francesa. La inglesa tampoco la francesa. No tengo la llave ni francesa, ni inglesa, ni ninguna. La verdad que... Discúlpeme, está en una parada de colectivo. Retírese, por favor. Sí, lo que pasa es que tengo una pachorra, no tiene idea, porque estuve tomando un vinito antes. No, si me hace la alcoholemia, sale cero. Cero, cero, cero. No, cero, no tengo la pipeta, pero por favor. ¿No tiene la pipeta? No tengo la pipeta acá. ¡Pena, porque le daría matraca! Si quiere voy a buscar la pipeta al patrullero. ¿Sabe que tiene como... ¿Lo puedo tocar? No, no, la verdad que no, hay cámaras. Hay cámaras por todos lados. Las cámaras de la ciudad, hablando de cámaras. O sea, que si no fuera por las cámaras, usted se deja tocar como si fuera hijitos. No, 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 acá no me da hijitos nada. Retírese, que me está comprometiendo. ¡Excelente! ¡Hijitos! Muy bien, Nasa, querida, muy bien. Muy bien. Está tomando nota el señor Cupito, atención. Muy bueno, me encantó, me encantó. ¡Tregatos eran las minas! Habría que jugar así. ¡Tregatos! Qué poder de convencimiento, qué actuación las tres, extraordinario. Cupito está tomando nota y va a decir quién es la ganadora.